Música corporativo número 36, nombre de la música, fácil, autor, mix out, se recomienda utilizar esta música para dar un toque de confianza y tranquilidad a tus proyectos Música corporativo número 36 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música